Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El nombre del patriota de Haskud y Noem como posibles compañeros de fórmula Impresionante encuesta dice La presidencia de Joe en riesgo Rechazada en todos los aspectos Representante fuerte ante un medio dice Mallorca dejó a Estados Unidos abierto a hechos negativos Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Cuando se le preguntó sobre sus criterios para elegir un compañero de fórmula El nombre del patriota dejó fuera al senador Tim Scud de Carolina del Sur Y a la gobernadora de Dakota del Sur Christine Noem Como personas que se han destacado en el partido republicano en una entrevista con un medio El patriota quien dijo que tenemos tanta gente maravillosa en el partido republicano Pero que no tomaría una decisión sobre un candidato a vicepresidente por un tiempo Añadió que habla con todos Pero luego mencionó específicamente Scud y Noem Dos destacados miembros del partido republicano que lo respaldaron Señaló un medio Llamé a Tim Scud esta semana Porque a mucha gente le gusta Tim Scud Lo llamé y le dije Eres un candidato mucho mejor para mí que para ti mismo El patriota agregó Lo observé durante las últimas dos semanas Como saben Él me respaldó Me respaldó plenamente Me dio un respaldo hermoso Y ha sido muy fuerte en términos de eso Pero no quisiera que alguien hiciera una inferencia Pero es increíble El patriota también mencionó en la entrevista a Noem Diciendo que el gobernador de Dakota del Sur Ha sido una lucha increíble para mí Ella dijo Nunca me presentaría contra él Porque no puedo vencerlo Fue algo muy bonito de decir Noem dijo a un medio Que ella y el patriota Hablan todo el tiempo Pero que los dos nunca han tenido esa conversación Sobre que ella sea su vicepresidenta Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Joey Alcanzó otro nuevo mínimo En su índice de aprobación 37% En la última encuesta del medio NBC El día de ayer Lo que generó preocupación En el encuestador demócrata Quien dijo que los resultados condenatorios Muestran una administración en riesgo El patriota no solo aventaja a Joey por 5 puntos 47 a 42 En la encuesta nacional Sino que también Aventaja por amplios márgenes 23 puntos en salud física y mental Para ser presidente 46 a 23% 22 puntos en manejo de la economía 55 a 33% 21 puntos en cómo abordar los hechos negativos 50 a 29% 16 puntos por ser competente y eficaz 48 a 32% 11 puntos por mejorar la posición de Estados Unidos en el mundo 47 a 36% 35 puntos en asegurar la frontera 57 a 22% La migración ha sido ampliamente considerada El tema de votación número 1 Según las encuestas a boca de urna En los primeros estados De las primarias republicanas Lo más preocupante es la erosión De la posición de Joey contra el patriota En comparación con hace 4 años Dijo a un medio El encuestador demócrata Jeff Horwitz En todas las medidas en comparación con 2020 Joey ha disminuido Lo más condenatorio es que la creencia De que es más probable que Joey Este a la altura del puesto El principio principal De la candidatura de Joey Se ha evaporado Las cifras parecen excelentes ahora Para el patriota Y difíciles para el titular De cara al corazón del ciclo primario Del 2024 Según el encuestador republicano Bill McInturf De Public Opinion Strategies De Public Opinion Strategies Es difícil imaginar Un conjunto de cifras más complicado Antes de una reelección Dijo McInturf Dado que el 73% De los votantes registrados Dice que Estados Unidos Va por el camino equivocado con Joey El único lado positivo Para Joey y Horowitz Es que todavía hay tiempo Para cambiar las cifras Joey puede consolarse Sabiendo que estamos en enero Y no en octubre de este año Añadió Horowitz En esta etapa de ciclos anteriores Las actitudes pueden cambiar Los partidarios de Joey Podrían tener que esperar Una condena del patriota Por una de las cuatro acusaciones Que enfrenta Si el patriota es declarado Culpable de un delito grave Joey en realidad Aventaja al patriota Por dos puntos 45 a 43% Pero eso es solo Un empate estadístico Dentro del margen de error Pero en cuanto a la política real Y acción presidencial Joey tiene mucho trabajo Por delante Para su administración En los nueve meses previos A las elecciones de noviembre Ya que el aumento del patriota Representa Enormes cambios Con respecto a las encuestas Del 2020 En particular La campaña de Joey Defendió en 2020 Ser más competente Y eficaz Pero esa ventaja Ahora está directamente A favor del patriota Por 16 puntos Según la encuesta Es un cambio De 25 puntos Con respecto a junio Del 2020 El apogeo De los disturbios De George Floyd Y la reacción violenta Del COVID El índice de aprobación Más bajo De todos los tiempos De Joey Del 37% En esta encuesta Se ve en gran medida Afectado por solo El 29% Que apoya Los eventos En el país de Israel Pero el impulso En todos los ámbitos Como señalaron Los encuestadores Sigue aumentando Constantemente Para el patriota Frontera El patriota aumentó La ventaja De 16 puntos En el mes de septiembre Del 2020 A 35 puntos En enero Del 2024 Economía El patriota Elevó su ventaja De 7 puntos En octubre Del 2020 A 22 puntos Hoy El patriota Convirtió Un déficit De 4 puntos Durante los disturbios Del 2020 A una ventaja De 21 puntos Hoy Una oscilación De 25 puntos Competente Y eficaz El patriota Revirtió Un déficit De 9 puntos En junio Del año 20 A una ventaja De 16 puntos Hoy Otro cambio De 25 puntos Salud física Y mental Para ser presidente El patriota Convirtió Un déficit De 1 punto En octubre Del año 20 Cuando fue hospitalizado Con COVID En una ventaja De 23 puntos Hoy Si bien Joe Pudo arrebatarle La Casa Blanca Al patriota En el año 20 Debido A una reacción Racial Y al COVID Los estadounidenses Se han amargado Con los resultados De la administración De Joe El patriota Ahora lidera Todas las facciones Encuestadas En opiniones Positivas Totales Con un 38% 2 puntos Más que Joe 36% 10 puntos Más que el Tribunal Supremo 28% 10 más que Kamala Harris 28% 11 más que El exdemócrata Convertido En independiente Robert Kennedy Jr 27% 15 más que El animal presidencial Republicana Nicky Haley 23% 27 más que El senador Joe Manchin Que podía estar Sopesando Una campaña presidencial De un tercer partido 28 puntos Más que El candidato presidencial Del partido popular Cornel West Cuando la encuesta Amplió el campo De una hipotética carrera 1 a 1 Entre el patriota Yoy El patriota 45% Amplió su ventaja A 6 puntos Sobre Joe 39% Y el campo La carrera primaria Del partido Republicano Es exclusivamente Del patriota Quien obtuvo Un 79% De apoyo Y ventaja A Haley Por 60 puntos Entre los votantes De las primarias Republicanas Detrás Del nuevo mínimo De Joe En el índice De aprobación Del 37% 3 puntos Menos Que el mínimo Anterior De la encuesta De NBC Del 40% En noviembre Según el informe Solo El 35% De los latinos Lo aprueba Solo El 29% De los votantes Jóvenes Aprueban En general Solo El 15% Los eventos En el país De Israel El 70% Lo desaprueba Solo El 27% De los votantes Independientes Lo aprueba Un aspecto Importante De lo que más Aqueja a Joe Son sus dificultades Con los votantes Más jóvenes Dijo Orgüed Los datos Demográficos Mencionados Anteriormente Son clave Para el patriota Quien ha logrado Avances Entre el voto De color Pero aún Está muy por detrás El patriota Lidera Entre los latinos 42 a 41% Y está empatado Entre los votantes Menores De 35 años Con un 42% Our Associated Y Public Opinion Strategics Realizaron La encuesta De NBC Del 26 Al 30 De enero Con un error De más o menos 3.1 puntos Porcentuales Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El hecho De que el secretario De seguridad nacional Alejandro Mallorcas No haya ordenado Las detenciones De extranjeros Que ingresan Al país Ha dejado A Estados Unidos Vulnerable A hechos negativos Dijo ayer El representante Dale Strong Miembro de los comités De servicios Y seguridad nacional De la cámara De representantes El pueblo estadounidense El pueblo estadounidense Ha visto La evidencia 8.5 millones Han cruzado Esa frontera Irregularmente Dijo El republicano De Alabama En un diario Está utilizando Este sistema De libertad Condicional Solo para permitir Que todos Ingresen al país Cuando se le preguntó ¿Qué pasaría? Si Joe Reemplaza A Mallorcas Si el secretario Es acusado Por alguien como él Strong Dijo que se arriesgaría Ha violado La ley estadounidense Dijo Creo que quiere Que Estados Unidos Se parezca más a Cuba Es inaceptable Pero me arriesgaré Y creo que eso es Exactamente Lo que hizo nuestro comité Llevamos la evidencia A la gente De nuestro comité Votamos 18.15 Para enviarla al suelo Y ahora es el momento De comprobar El aceite De esos miembros Del congreso Para descubrir Quien cree que Mallorcas Violó la ley estadounidense Mientras tanto Strong Dijo que cree que Joy Está dormido Ante el cambio En lo que respecta A Medio Oriente Latinoamérica al día